Cuidado La palabra es sacapunto No, aquí no va a ser ese veto así Ok, ¿cómo se mueve? ¿Tiene una moneda de mil ahí, loco? ¿Alguien? ¿Tengo una moneda que no se la mueve? ¿Volver igual? Esa es la tradición de Alfredito a la mente Siempre pedía moneda Por eso fue que no lo pusieron Pedía moneda, haciendo la batalla Y nos reunía como 50 lucas Ok La cosa es así, van a tener 45 segundos Dale plomo al otro Cara Ok, marico, tengo dos monedos Son dos caras Cigarrón estallado Cara, comienza tú Dilo Ok, 45 segundos Lánzate Hey yo, hey yo Entiéndelo, comprenderme estoy El hito te lanza, te viste como Mastri Boy Yo estoy rapeando de los tiempos ¿De qué canto tino hoy? Sabes que vengo, no detengo Soy el tren Calla la boca que cada vez que rimo Tu mamá se quita el sostén Te lanzo un callocan como Vegeta Respeta, te manejo con los dedos, marioneta No sabes qué dice Conduce la luz y apago Calla la boca que rapeando tontito Soy un vago Amago, desaparezco como un mago Te veo, yo absorbé como se lave de un vago Tiempo Ok, una olla para el pana que se escuche Tiene que haber el micro, el micro, el micrófono Ok 45 segundos para IQ Dice, 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 dice No seas boleta Tú no manejas como marioneta Yo soy skateboard Inserio, te pego en la patineta Me arrebienta Me mingo en el coleto Discúlpame hermano Yo te quería Tenía un respeto Pero no Discúlpame hermano Si te la di yo Es que delante del micrófono Yo siempre brillo El tipo es tan tierro Que un bien de madera Es con una estuma De bebida Cerveza Con pitillo Por favor Eres muy bastardo De panita que rapeando Tú me das Es asco Es asco Por eso me ven la cara Te voy a decir Mira, anda, fújate la vara Yo soy el realista y gordo La vestida Tiempo, tiempo 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 Quítale el micrófono Se vuelve loco Ajá Espérate ahí Ok Explíqueme un momento La ronda de nuevo que frago, ¿no? El que terminó ahorita Ok Y ahí es ese hijo Y el otro para afuera Y el otro para izquierda Play Hombre, ¿cómo te llamo? Ok ¿Vienes tú? Ito Ito Y Siku Siku Eiku Mira Eiku Eiku Repite Eiku Dale, afro Repite Eiku Esto es el título nacional del freestyle Para rayas más para el fucking tigre Mira hermano Les prometo a Maracay Que si gano la cerveza Y pito yo Es barra libre Mira hermano Por eso los cojones No me interesa un coño Es su madre Llevame 15 millones Este bastardo me va a ganar Cuando Alfredo, las niggas y enciclopedias Queden pelones Buones Le voy a decir bastardo Mira las rimas que yo tengo bajo autoestima No me vayas a confundir que no soy gordito hermano Yo lo que estoy es llenito de rima ¿Qué dice Maracay? Ok, 45 segundos Suéltala afro ¿Qué dice Maracay? No tienes nada que explicarle a este público Calla la boca a marico A punta de radio de pico ¿Qué dice Maracay? Tía Te dijo Marico Qué bola Qué bola hermano Bueno, ustedes me dicen ¿Para ustedes quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Esta lacra? ¿Esta lacra? ¡Oye! ¿El pana? ¿El pana? Oye, Maracay no... ¿Qué es lo que haces? Puro mayanero Chavo, hay que darle un micro a los jueces También para que opinen ahí Ok, por favor Alfredito, vamos a moverle ahí Ven, ese es tu nuevo trabajo Baja para acá y decir Ok El ganador Eiku ¡Gracias! ¡Gracias!